Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial acá en el canal de Train for Everyone. En este episodio vamos a hablar sobre la tarjeta naranja X. ¿Qué es esto? Es una plataforma virtual, otra vintage que sale a querer comer mercado de lo que ya conocemos como Mercado Pago, como Brewbank, como Willowbank, un montón de alternativas que fueron saliendo en este último tiempo. La tarjeta naranja es uno de los principales emisores de tarjetas en Argentina y tiene muchos muchos usuarios. Acá vamos a ver algunos datos. Tienen cinco millones de clientes y nueve millones de plásticos, así lo dice la propia tarjeta naranja. Vamos a ver algunos de los principales beneficios, características y cosas que pueden servir y vamos a ver también las cosas, las principales críticas que le hacen a esta nueva plataforma. Gracias Axel por la idea del vídeo. Vamos a hablar sobre esto. Estuvieron saliendo muchas noticias relacionadas a este lanzamiento de la semana pasada porque se mete a competir fuerte con Mercado Libre. Naranja es un peso pesado, vamos a ver cómo reacciona Mercado Libre, pero probablemente estén un poco preocupados porque obviamente le van a querer sacar mercado. Hablando específicamente sobre qué es esto de tarjeta naranja X. Es una plataforma que nos podemos descargar y podemos acceder a distintas características que vamos a mencionar a continuación. Primero, podemos comprar dólares las 24 horas y ellos dicen que van a tener un spread de máximo de 40 centavos. Esto nos permitiría comprar dólares más baratos y vender dólares más caros. Si alguno no vio el vídeo de qué es el spread, se lo dejamos en la descripción de los vídeos del vídeo. El spread es la ganancia del intermediario. Entonces cuanto menor sea el spread, mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque de nuevo, podemos comprar más barato y vender más caro. Nos va a permitir recargar la SUBE o alguna tarjeta de transporte con la que nos la SUBE en otras provincias del país. Nos van a dar una caja de gorro en pesos y dólares gratis. Lo mismo que nos vienen ofreciendo los otros bancos digitales. Vamos a poder pagar y cobrar usando código QR con un lector de QR. Vamos a poder cargar saldo a través de pago fácil con efectivo. Entonces si tenemos la aplicación descargada podemos cargar saldo usando pago fácil. Transferencia bancaria o tarjeta naranja para los que ya son clientes de naranja. Pueden usar su propio tarjeta para cargar saldo en su aplicación. También nos va a permitir transferir entre cuentas. Entonces si vos tenés tu cuenta, tu novia, novio, amigo o familiar tiene su cuenta en naranja, se pueden transferir plata entre entre las distintas aplicaciones. Y otra cosa que también sacan como eslogan de marketing, creo yo, para ganar mercado es que te van a dar un seguro gratis para rotura de la pantalla celular hasta 4 mil pesos. Creo yo que es un adicional más, un diferencial para tratar de comer algo de mercado. Estas son las principales ventajas o principales características de la nueva propuesta que sale en naranja. Acuérdense, naranja es parte principal, el dueño de tarjeta naranja es Banco Galicia. Y bueno, antes de avanzar para el que no se suscribió al canal. No sé qué está esperando ahí. Clicquen en suscribirse, clicquen en la campanita, le van a llegar notificaciones en los próximos vídeos. Ya ahí vamos rumbo a los 300 vídeos y superamos los 15 mil suscriptores. Así que gracias a todos los que nos siguen en los vídeos. Incluso les puede llegar a interesar esta lista de reproducción en particular sobre plataformas, que hicimos un montón de cosas. Aplicaciones que podemos usar para distintos, mover plata, transferir tarjetas de crédito y demás. Puede servirles de utilidad. Nos pueden seguir, se pueden ir de manera gratuita al grupo de Facebook. Ya pasamos los 16 mil miembros. Pueden seguirnos en Twitter y nos pueden seguir en Instagram, que ya pasamos los 3500 seguidores. Y también pueden visitar la web de Trading for Everyone si a alguno le interesa aprender a invertir. El sábado que viene arranca un nuevo curso del mercado argentino de Estados Unidos. Clases online en vivo que van haciendo desde su casa. Así cualquier duda lo dejan a través de contacto. Ahora, ¿qué puntos tiene para mejorar? Al menos así lo opinan la mayoría de los usuarios que se fue descargando la aplicación. Esto. ¿Qué tenemos? Sistema de reconocimiento del DNI. Hay muchísimas críticas relacionadas a que no te toma la foto del DNI para valer la cuenta. No te toma la selfie. Porque ahora casi todas las aplicaciones tienen el mismo sistema. Tienen que guiñar un ojo, no sé, sonreír, cerrar los ojos, lo que sea. Tardás un montón de tiempo en hacer eso. Pero este mismo problema había tenido Willow Bank. No sé si alguno lo había probado en su momento. Willow Bank tenía muchos problemas para el tema del reconocimiento de los datos que te piden para poder abrirte la cuenta. Y se están comiendo un montón de quejas, de quejas, de quejas. Y también el Customer Service sería el servicio al cliente no está dando abasto, no está respondiendo a tiempo. Entonces hay muchas críticas respecto a eso. Si vamos a las calificaciones que tiene acá tarjeta o la aplicación de naranja X en Google Play. Tiene un 2.7. Se están comiendo un montón de estrellas, de 1 estrella. ¿Por qué? Por esto. No te deja validar, no te deja acceder, no te deja acceder. Entonces todos los nuevos clientes que se están queriendo crear la cuenta se están chocando con eso. Así que atentos con eso. Si alguno se quiere bajar la aplicación, tengan paciencia. Busquen un lugar donde haya luz para sacar bien la foto. Y nada, paciencia. Y traten de tener una buena, más que nada buena luz para que te tomes bien los datos y puedas avanzar. O sea, la aplicación está funcionando. Tiene esas características. Es una buena propuesta, creo yo. Para cuanto mayor competencia haya, mejor para los clientes. Está muy bueno el tema de esto de la compra y venta de dólares, que no te lo está ofreciendo mercado pago. Y la baja del spread es un beneficio fuerte para los clientes. Pero esta cantidad de quejas con el tema de cómo crearse la cuenta está haciendo ruido. Ojalá saquen una actualización pronto y mejor en este tema para que mejore la experiencia del usuario en el futuro. ¿Qué más? Y no tiene tarjeta de débito. Entonces, principal desventaja o tarjeta de crédito no tiene nada en comparación con Willow Bank, con Brubank, que Brubank está trepando muchísimo, creciendo muchísimo, es que te ofrecen la tarjeta de débito para gastar ese saldo y no solamente usar la aplicación. Probablemente venga en el futuro, pero entiendo que también compite contra su propio negocio de tarjetas. Entonces hay que ver cómo lo resuelven, porque tarjeta naranja básicamente es una tarjeta. Entonces hay que ver cómo lo encaran en ese tema de si te van a dar una tarjeta o no. Así que espero que les sirva el vídeo, principales características, principales problemas que se pueden enfrentar cuando se quieran bajar la aplicación. Creo que es una buena propuesta, pero ojalá la mejoren para que a todos les sea más útil. Si te gustó el vídeo, dejar un like, compartir tu experiencia, si ya la tenías a la tarjeta naranja, si te bajaste la aplicación, si te viene sirviendo, si esto del DNI ya se mejoró. Así en el futuro le puede servir a otro que ve el vídeo más adelante. Nos vemos en un próximo vídeo y no se olviden de suscribirse al canal. Hasta luego.